Nos vamos a ir a otro bulo, ya sabéis lamentablemente lo que pasó esta semana, una de las grandes noticias de la actualidad española, hablamos de la muerte de Álvaro Prieto, un joven jugador, tan solo 18 años, un jugador del Córdoba, estaba en la Liga Juvenil A, tenía un futuro prometedor, el chico la verdad, y bueno, falleció, lamentablemente, en unas trágicas circunstancias de las que ahora sabemos que fue un accidente, una muerte por electrocución, y bueno, ¿qué pasó con esto? Dices, ¿qué tiene aquí que ver la extrema derecha? ¿Era Álvaro nazi o su familia o no? Pues no, ¿cómo se han metido aquí? Pues se han metido mediante un puñetero bulo racista relacionado con la muerte del pobre Álvaro, ¿vale? Simplemente había desaparecido, no sabíamos aún cómo había fallecido o qué había ocurrido, y esta gente estaba inventándose que es que había estado ligando con una chica, y era la chica la novia de un gitano, y un grupo de gitanos habían ido, habían ido a matarlo, bueno, barbaridades nivel extrema derecha, ¿vale? Lo de siempre. Además, una historia hecha por Vito Quiles y Alvise Pérez, que Vito Quiles ya nos ha bloqueado en Al descubierto. Antes me tenía solo bloqueado a mí, ahora ya nos ha bloqueado a nuestra página y a Adrián. Como sabéis, Álvaro Prieto, este chico que veis aquí, ya ha fallecido lamentablemente, desapareció en la madrugada del jueves pasado en Sevilla. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, no sabían exactamente qué había pasado con él. De hecho, estuvo desaparecido, pues, cuatro días, si no me equivoco, ¿no? Hasta el lunes. Durante este tiempo, pues, habían muchas teorías de qué había podido pasar, porque realmente la última donde se le vio fue cerca de la estación de Santa Justa. Y además, él les envió a sus padres un mensaje de, papá, voy para la estación. ¿Cuál es el problema de Álvaro? ¿Qué problema tuvo Álvaro? Como se dirigía allí, se le acababa la batería del móvil. Me imagino que ya un poco sabéis que, por lo menos, en contexto, además, al chico lo que le ocurrió es que, bueno, estaba de fiesta. Estaba de fiesta, estaba de fiesta con amigos, había también una chica por ahí, que se ve que le acababa de conocer. Total, lo típico, ¿no? De un chaval de 18 años. Y se volvía a su casa en el tren. Le falló el móvil, entonces se ve que llevaba el billete dentro del móvil o algo así, que no, entonces perdió el metro, perdió el tren. Total, no sabemos lo que le había pasado. El país envilo con lo que le había ocurrido al pobre chico. Y entonces, pues, bueno, llega a la extrema derecha. Llega a la extrema derecha y empieza a inventarse cosas. Se inventa cosas de, ¿por qué? Porque encuentran el cuerpo de Álvaro, de hecho, ya sabéis que fue muy famoso, porque la policía no lo encontraba. Sabían que más o menos tenía que estar por Santa Justa, porque fue el último sitio donde lo vieron, pero no lo encontraban. De hecho, vamos, allí fue, el tema fue tan famoso que fue la UME con perros rastreadores, estuvieron por la zona, etc. Y en cuatro días no se supo nada. ¿Qué pasó? El lunes por la mañana, esta barra de televisión española, en la estación del tren, cubriendo, hablando un poco del tema, y de repente el reportero dice, oye, que hemos visto algo que podría ser el cuerpo de Álvaro, y le hemos preguntado a sus amigos que qué zapatillas y qué pantalones llevaba. Si no me equivoco, algo de la ropa era beige, y otra cosa verde, o no se me va a decir, me suena que era algo beige. Y estamos viendo restos de un cuerpo con eso. Y entonces se enfocaron, y de manera muy clara, muy clara y muy brutal, se veía entre dos vagones de tren, pues dos piernas saliendo en un hueco, que solo puede caber un cuerpo, un alguien muerto, y las zapatillas, ¿no? Y claro, era él, efectivamente. Una imagen chocante, que fue un gran error de radio televisión española sacar eso, porque eso no había que sacarlo, ¿vale? Es decir, estamos llegando a unos niveles que porque la gente te vea o te siga, se traga todo, se traga todo, y yo creo que es razonable decir, oye, para... Bueno, la televisión española admitió enseguida las culpas, prohibió utilizar las imágenes, le pidió perdón, también está bien. Mención en especial los medios de la derecha, que no han borrado las imágenes, porque otros medios las pixaban y tal, pero medios como el mundo, si no me equivoco, había que lo vi, lo tenía sin pixar y todo, y era TV, lo seguían teniendo. O sea, que ahí estamos con la carroña y con los clics. Pero bueno, no es el tema. ¿Y cómo se puede colar la extrema derecha en esto? Pues bueno, se puede colar inventándose una historia, una conspiración sobre su muerte. Esto empezó en los canales de Telegram, de Albice Pérez y de Vito Quiles, además no sé yo si se fue iría alimentando, contando una historia fantasiosa sobre que le habían matado. ¿Vale? Entonces nada, Vito Quiles en su canal, ¿vale? Súper convencido, o bueno, contando barbaridades, ¿no? Porque además estuvo muy pendiente del caso, había enviado mensajes antes de saber nada, ¿no? Y empieza ya con mensajes un poco raros. Hablando de un testigo, otro de que el tren había estado sin moverse, que eso era correcto, y de repente cuelga una conversación, ¿no? Que leo literalmente. En la conversación, sin identificar, se supone que estos son unos whatsapps que giraban en su entorno, pone que le han matado, porque salió antes que sus amigos de la discoteca para liarse con una, y la que se lió con él tenía un novio gitano. Sus enemigos fueron a por él y lo mataron, y luego lo dejaron en las vías. El gitano y sus amigos lo dicen. En plan, van a declarar, porque una le conoce, de mi colegio mayor. Y si les preguntas, lo admiten. Ojo, ¿eh? Ojo. El bulo racista, que se acaba de sacar el bulo anti-gitano, y en su whatsapp lo pone, ¿no? En su telegram aseguran que la han matado de estar con una chica con novio gitano. Bueno. Albice también se hizo eco de esto. Además, referenciaban a que todo esto era muy raro, y luego con que si a la estación no se podía acceder, que si esto no había estado tapando Renfe, que si el asesinato este... Pues claro, ya teorías de la conspiración, ¿no? Varias. Por varios sitios. Que si es que a lo mejor que le querían tapar, que los gitanos lo habían asesinado, entonces para que no se difundiese el tema racista, lo habían tapado. Que, bueno. Todas las locuras que os podéis creer. ¿Vale? Y con cosas como un teórico audio, con la voz de Álvaro, y una voz gitana de fondo, que entonces, claro, ahí tendría más sentido. Y, bueno, esto empieza a correr por las redes de la extrema derecha. De Vito Quiles y de Albice, pues salta a un medio este que se ha hecho más conocido ahora, que es muy cercano a Vox, luego, por supuesto, a Wall Street Wolverine, que enseguida se pone a compartirlo, y tal. Todo esto sin la menor prueba, ¿eh? La menor evidencia. Y tal. De hecho, ya habían, cuando estaban con todo esto, y ellos ya sabían, porque Albice lo puso en un mensaje, de que tenía pinta de que se había electrocutado. Ojito, ¿eh? Y nada, ellos, pues siguieron con el bulo este. Nada, ellos seguían contando esto. Y claro, esto, aparte del daño a la familia, ¿no? Y de todo el lío que puede ocasionar. Aquí, por ejemplo, hay un chaval de derechas, jovencito, que hace muchos mensajes por Twitter, ya sabéis quién os digo, si seguís Twitter, muy pesado. Y vamos, lanzó un mensaje prácticamente de guerra racial, dicho que es de la derecha moderada. De igual, si se descubre que en verdad fueron gitanos, unidos al tema del Islam, esto puede causar un cambio en la sociedad española. ¿Y tú qué me estás hablando? Estás diciendo, es una especie de conflicto racial, o no sé qué, no sé. ¿Vale? Es que estáis esperando que pase eso. Es que está... Hay algunos que se lo creen, ¿eh? Hay gente que se lo cree, que está metido ahí en su burbuja, y... y es que, no sé. Pues bueno. Me alucina. A mí me alucina y me da miedo, porque no nos aleja tanto de las teorías nazis de querer hacer una guerra racial en Europa. Es la versión light. Y bueno, la chica que sale en el vídeo, que enseguida la identificaron, eso diré que se llama Cristina, porque se compartió... Bueno, su identidad ya es pública, lamentablemente, no veía nada más, para no se la puede identificar. Claro, ella pues la identificaron, y la dijeron, a ver, os estáis liando, y lo que estáis contando no tiene nada que ver con lo que pasó esa noche. Os lo leo. Conocí a Álvaro Prieto en la fiesta. Más allá de eso, todo lo que está hablando de mí es mentira. Yo no tengo ni he tenido pareja. Nadie que me rodea se enfadó por lo sucedido de aquella noche. Básicamente, nadie de mi entorno lo conocía. El audio que mandó él a un amigo y en el cual aparezco de fondo es no audio sin importancia. No hay nada que sacar de ahí. En la fiesta no pasó nada raro con una noche totalmente normal. Lo que le ha pasado a Álvaro es horrible y ojalá esta historia no hubiese terminado así. Pero si hay algún culpable, no es de mi entorno. Por favor, dejad de insultarme y no sigáis difundiendo fotos mías ni especulando cosas que no son verdad. Está siendo todo muy traumático y con esto lo que hacéis es destrozar todavía más. Dejad que la policía haga su trabajo detrás de esta historia en la familia y unos amigos, los cuales están pasando el peor momento de sus vidas y tener que leer todo lo que os inventáis por redes tiene que ser muy duro. O sea, olé, Cristina. Porque has puesto los puntos sobre las IES a este atajo de conspiranoicos y porque además, claro, si esta gente que por alguna razón, aunque no paran de lanzar burros y de condenarse por burros y tal, sus seguidores dan credibilidad, encima luego te van a acosar. ¿No? Pero bueno, total, pese a esto, en sus chats de Telegram seguían hablando de que era imposible acceder a la estación de Refenfest. No sabían si no alguien te metía o había un camino raro. De hecho, creo que fue a una estación o les pasaron fotos. Parecía que había algo raro roto por lo que se podía entrar. Bueno, no sé. Y claro, entonces ya, ahí ya, hicieron la autopsia del cuerpo y dijeron, oye, no os líéis, no ha pasado nada. Es decir, el chico ha muerto por electrocución. Y así, efectivamente, salieron unos vídeos, si no me equivoco, de la cámara de la gasolinera, de una genera cercana, que capturó los eventos, la secuencia de lo que ocurrió. Y ahí lo que se veía es a Álvaro caminando por el techo del tren y se sostenía en la catenaria del convoy. ¿Vale? La parte... Y claro, hay un momento en que, claro, si tiene más suerte que pasa por la electricidad y estás tocando, no sé si los dos cables o uno de ellos, si es el de la electricidad, te vamos, te caen no sé cuántos voltios y revientas. ¿Vale? Y eso es lo que le pasó. ¿Vale? A él se estima que le pudieron caer 3.500 voltios. Y de hecho, su autopsia pues era compatible con esto. ¿Vale? Tenía calcinadas las manos y el cuello caravelludo, etcétera, etcétera. Lo único llamativo de esto es que, en teoría, ese tren estaba en revisión y no tenía que tener electricidad. ¿Vale? Es lo único que, tal que, por supuesto, pues vale para alimentar más la conspiración, pero ya está. ¿Vale? De hecho, por eso siguen investigándolo, ¿no? De decir, de joder por qué se tendría electricidad. ¿Vale? Y ya está. Ahí está es la historia de Álvaro y fijaos cómo funciona el tema de los bulos y del interés de vender relatos racistas. De una historia de la que no tienes ninguna prueba, solo tienes un par de imágenes, un audio, te inventas un bulo de que si no han asesinado a los gitanos. Ojo, luego, si conocéis a algún gitano que vote a Vox, decídselo, que vote a esta gente por no sé qué, porque vamos, el antijitanismo de Vox no se ha visto mucho, pero ya se ha visto varias veces. A ver, de estos intentos de acercarse al pueblo gitano que tenían al principio, hay lo contrario. Y de todos estos intentos siempre han sido muy criticados por el resto de la extrema derecha, ¿eh? ¿Qué hacéis? Que son gitano, no sé qué, lo estamos viendo con estos. ¿Vale? Dolores Fo, te has suscrito en el nivel 1, muchas gracias, gracias por ayudar a Spanish Revolution a seguir adelante. Ah, sí, y Sara nos comenta, pero es que además me estás diciendo que un grupo de gitanos se metió en Renfer con un cuerpo y no vio nadie. Es que es absurdo, ¿vale? Y ya cuando está claro que está electrocutado, Firehunter nos pregunta, ¿alguien sabe si alguna asociación gitana va a denunciar por las injurias? Sí. La asociación de mujeres gitanas universitarias va a denunciar tanto al vice como a Vito Quiles, ¿vale? Por atacar y promover el odio contra la comunidad gitana. Seguiremos un poco el tema porque yo creo que algo les puede caer. Que va. Nada, ya verás. Ni la van a meter y otra vida, ni te jodas. Ya, no sé. Van a decir que no, es que es lo que hemos oído, que no era odio, que no sé qué. A la puta calle. A la puta calle. Quien sí que ha denunciado son, creo que es la madre o el padre del chico, a Radio Televisión Española y a Renfe. Porque, claro, no está muy claro que el vagón ese tuviera que estar en marcha y por la seguridad del sitio, que bueno. Y a Radio Televisión Española pone señal el cuerpo del chico que ahí no sé qué le puede caer, la verdad. La verdad es que no lo he visto, así que... Yo sí que lo vi de casualidad y... porque de hecho me lo pasaron de... ¿Podríais comentar esto? Y para que lo compartiera y para que comentase, yo... Esto no se puede... Esto no se puede comentar nada. Esto no tendría que salir sin televisión. Esto no puede salir. Y... Y efectivamente. Pero nos has dicho que Vox se negó en el Congreso de Antigitanismo. Totalmente. Vox dijo que no había. De hecho, votó la modificación de la ley sobre el Antigitanismo y tal. O sea, que eso es lo que tenemos.